Ahí, y la voy enseguida así. Diles que es la pizarra de venado. Y ya están las piedras. Esta es un arma. Esta es un arma. La que está aquí abajo. Es una onda. Para tirar piedras. Una onda para tirar piedras. Cuando no existían el arco y la flecha. Cuando todavía no existían el arco y la flecha. Este es un humanoide. Este es un hombre. Quédate con el dedo así. Esta figura representa un hombre. Es un humanoide de manera masculina. Y así es como se representa al hombre. Este de abajo. Eso de ahí abajo. Ese es un lanzadardos. Un lanzadardos. Antes de que existieran el arco y la flecha. Lanzaban. Espérame. Antes de que existieran el arco y la flecha. Era con lo que lanzaban las flechas. Esta es la figura del venado. De nuevo. Esta es la figura del venado. Que representa. Tamatsi Kayumari. Ponla otra vez la mano. Para los que leen. Esta representa Tamatsi Kayumari. El señor del venado azul. Y se encuentra presente. Y se encuentra presente. Muy seguido. Esta simbología. En la cultura huichol. La vas a encontrar en la cultura huichol. Y eso es lo que tiene que ver. Con venado azul. Ok. Este. Ese es un chamán. Este es un chamán. Lanzando. Con onda. Un proyectil. Muy bien. Le vamos a cortar.